Sí, gracias, presidente. Señor consejero, ¿qué valoración hace de los datos de saldo vegetativo conocidos últimamente en Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Gracias, presidente. Señoría, la valoración no es buena. Es más, no puede ser buena. Pero es una valoración que afecta ya a 14 comunidades autónomas del conjunto del país. El saldo vegetativo es negativo en 14 comunidades autónomas. Ayer tuve ocasión de estar con dos de ellas y estaban muy preocupadas porque pasaban por los pelos. Este es un reto del conjunto de España en el que tenemos que sumar esfuerzos todos, todos los grupos parlamentarios y todas las administraciones públicas. Corina Cretu, la antigua comisaria de la Unión Europea de Políticas Regionales, decía que este es un reto de todos. Este es un reto de la Unión Europea y afecta al 80% de los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. De la Unión Europea, perdón. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Señor consejero, una vez más, echando balones fuera y la culpa al empedrado, lo que es indubitable es que la realidad demográfica de esta comunidad es tan desoladora como enorme es la inepcia de su gobierno. Sus políticas son a la población, lo que las plagas al campo, sus agostadas recetas nos han convertido en el paradigma de la España vaciada que se muere. Su incompetencia ha transformado en cementerios lo que antaño era un pueblo llenos de vida. Su incapacidad hace que a día de hoy los jóvenes en esta comunidad vean como una utopía o como una entelequia tener un futuro en esta tierra, cosa que otrora no sucedía. Somos la segunda comunidad de toda España con peor saldo vegetativo, con el número de fallecimientos duplicando el de nacimientos y con los natalicios menguando ostensiblemente respecto al año anterior. Pero, a mayor abundamiento, somos la comunidad de todo el país que más habitantes pierde año tras año. Fíjese, en la última década hemos tenido una minoración poblacional de 165.307 habitantes. Un vaciamiento poblacional lacerante que afecta no solamente al medio rural, sino también al medio urbano. Y a mayores somos la segunda comunidad más envejecida de todo el país. Y ante este dantesco contexto, ¿qué hacen ustedes? Pues la propuesta estrella del presidente de la Junta es constituir una comisión de expertos para que evacúen un diagnóstico sobre la situación. Algo que no se le ocurre ni al caso la manteca. Algo propio de un votarate político de primer orden. Porque si hay algo palmario e irrefutable es el diagnóstico. El diagnóstico es despoblación. Señor consejero, trasládesele usted al presidente. Es indiscutible que ustedes quieren convertir a Castilla y León en un enorme parque temático para la senectud. Todo en aras de favorecer a las empresas privadas afines a su gobierno para que se lucren con esas residencias privadas de mayores en detrimento de las residencias públicas por las que ustedes no apuestan. Nosotros, en posición antagónica a la suya, creemos que hay que dar un giro copernicano a las políticas realizadas. Así que, frente al deterioro de los servicios públicos que ustedes han provocado, nosotros queremos fortalecer los servicios públicos. Es necesario implementar políticas específicas de empleo en aras de generar trabajos de calidad, especialmente centrados en los jóvenes, en las mujeres y en los desempleados de larga duración. Es imprescindible apoyar a los autónomos con medidas como una ley de segunda oportunidad. Es indispensable proteger a nuestros agricultores y ganaderos a título principal frente a la vorágine de las multinacionales y la macroindustria. Es perentorio apostar por el I+, D+, I como vector de cambio para modificar y redefinir nuestro modelo productivo y así empezar a generar empleo de calidad. Es perentorio implementar un parque público de viviendas de alquiler de al menos un 20% del mercado de cara a que el acceso a la vivienda sea en condiciones asequibles. Y es ineludible ampliar la renta garantizada de ciudadanía en cuanto a su cuantía y su puesto de protección para amparar a las personas y a los colectivos más vulnerables. Ante su incapacidad, ante su desidia y frente a su inepcia, nuestras propuestas para llenar de vida Castilla y León y hacer que las personas sean lo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Gracias, presidente. Señoría, la demagogia es lo peor que hay. Hoy ha tenido usted oportunidad de estar en el Consejo de Políticas Demográficas, un órgano de participación y consulta donde están los agentes sociales y económicos, donde están los grupos parlamentarios, donde está la administración... Fernández Santos ya ha tenido tiempo usted. Donde está la Administración Autonómica, donde está la Federación Regional de Municipios y usted no ha estado. Se han evaluado 174 medidas positivas para Castilla y León. Se han implementado 20 medidas... Para el año 2019 usted tiene que tener una visión más amplia, una visión más amplia. Necesitamos crecimiento económico, necesitamos impulsar el empleo y necesitamos tener servicios de calidad. Pero lo estamos haciendo. Se ha demostrado hoy en el Consejo de Políticas Demográficas. Mire, da un dato. El saldo de crecimiento vegetativo. Le voy a decir el saldo de crecimiento migratorio. 7.925 personas más en Castilla y León, que compensa el saldo de crecimiento vegetativo. Le voy a decir la estadística de variaciones residenciales. 9.211 personas más en Castilla y León, que compensa con creces el saldo vegetativo negativo. Le voy a decir la afiliación extranjera desde el 2014, desde que empezamos a crecer económicamente. Más de 16.000 personas. Le voy a decir, desde el 2014, son los mejores datos desde el año 2008-2009. 1.300 ocupados más en Castilla y León y hemos sobrepasado el millón de ocupados. Las políticas de empleo, las políticas de crecimiento económico, las políticas de servicios esenciales en nuestro territorio no tienen un impacto inmediato en las políticas demográficas. Tienen un impacto en el corto plazo, pero las políticas demográficas tendrán un impacto a medio y largo plazo. Y eso afectará a nuestras generaciones venideras. Pero usted, ni yo, ni nadie de Castilla y León tiene el problema de que la tasa de fecundidad sea del 1,1, que la tasa de nucialidad sea la más baja de España, pero sí que tenemos algo que es positivo en Castilla y León. Es que la esperanza de vida, y estamos entre las tres mejores, está en 84 años. Y es porque hay una política sanitaria buena, somos los quintos del país, una política educativa buena, que somos los primeros en PISA, y una política de independencia buena, somos los primeros en independencia. Entérese de una vez. Hay buenas políticas sociales, hay buenas políticas de educación y hay buenas políticas de sanidad en este país. Y eso hace que combatamos el reto demográfico. Señor Fernández, por favor. Estoy diciendo, no se está enterando, que la estadística 9.200 personas más, que el saldo migratorio 8.000 personas más, pero no tenemos la culpa de que haya menos tasa de fecundidad y menos tasa de nucialidad. Señor consejero, tiene que ir terminando. Gracias. Gracias.